Al término del encuentro entre Alevrijes de Oaxaca y los Rayos del Necaxa, los entrenadores dieron sus impresiones en conferencia de prensa. Miguel de Jesús Fuentes, al ser cuestionado sobre si el problema judicial en el que están involucrados dos de sus jugadores afecta el desempeño del equipo, respondió. No, para nada, nosotros no tenemos conflicto, fue un hecho aislado fuera de la cancha y lo está resolviendo la directiva. A nosotros nos corresponde jugar y creo que hoy hicimos un buen partido con un planteamiento para contrarrestar la capacidad que tiene táctica este equipo. Son grandes jugadores y creo que fue un partido abierto, un partido de ida y vuelta y me voy satisfecho con el resultado. Por su parte, Ricardo Rayas, visiblemente molesto por el desempeño de su equipo externo. Jugando así no vamos a llegar a ninguna. Más valor de nuestros jugadores, más volumen de juego y nuestro volumen de juego parte desde que el jugador se anime a jugar, porque opciones tiene muchas. Y así como jugamos hoy, a ningún lado vamos a ir. Para MBM Deportes, Alfredo Canseco. MBM Deportes MBM Deportes MBM Deportes MBM Deportes MBM Deportes MBM Deportes MBM Deportes